Señor, tú sabes que te amo con todas las fuerzas de mi corazón Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postrar ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postrar ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias porque nunca me has dejado solo Siempre has estado conmigo, Jesús Tú sabes Tú sabes que he pasado momentos tan difíciles Momentos en los cuales me he sentido tan solo Pero es cuando más cerquita de mí has estado, Jesús Seguir tu caminar, Señor Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postrar ante tu altar, Señor Postrar ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postrar ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Hermano Tienes que ser fuerte y así poder vencer No dejes que la enfermedad, la deuda O cualquier problema te domine Si has perdido a un ser querido Dios tiene propósitos en tu vida Yo un día perdí a mi esposa Y sentí que todo se había terminado en mi vida Pero no fue así Gracias por ver� ¡Suscríbete! Gracias.